Y bueno, preguntarán qué hago acá, en otro colectivo más. Como dice el título, nos vamos a Mar del Plata a ver las playas de allá. Estamos viajando en primera clase, clase ejecutiva. Miren lo que son estos asientos. Se dobla todo esto. Bueno, no puedo abrirlo. Está re duro. Está re duro. Me había equivocado, estaba agarrando el coso al lado. Este era el que tenía que tocar. Pero bueno, ahora ya lo sé. A ver cómo están mis pies. Tranquilo. Bueno, sinceramente, cómodo, cómodo que digamos, no es. No es muy cómodo que digamos. Pero sí es más cómodo que en el que volví allá. Sale lo mismo viajar desde Buenos Aires a Bolivia, que viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata. Con lo que sale este colectivo, ¿no? Yo me voy a dar una siestita. Nos vemos allá. Miren con mi amiga Brisa. No quiere salir acá en cámara. ¿Por qué no quiere salir? No quiere salir, no quiere salir. Bueno, yo me voy a dormir. Básicamente se acaba de romper el micro. Empezó a salir como un humo por atrás. Que parecía vapor más que humo. Pero bueno, la verdad que no estoy seguro que era. Y nos trajeron otro micro y ahora estamos en otro micro. Este tiene tapizado azul. Ahora no está tan lindo como el otro. Pero bueno, ¿qué opinas que se va a hallar otro el micro? ¿Quieres contestar, Brisa? Acá está más lindo, hace menos frío. Está más lindo la temperatura. Pero otro está más lindo en facha. Más fachero, la verdad. Bueno, ya llegué a la terminal de Mar del Plata. Estoy acá con los bolsos esperando. Porque yo tengo que buscar la llave del lugar donde voy a quedar. 1 de la mañana recién. La inmobiliaria. Y yo llegué a las 7. Entonces tengo que esperar 2 horas. Entonces, bueno, no sé qué voy a hacer. Si dejar los bolsos en una bolsería. No sé cómo se llama, pero bueno. El lugar donde están los bolsos. Quiero para la playa. O quiero ir a la inmobiliaria. Y esperar ahí todo el día. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Un ratito. Nos vemos por ahí. Acabamos de llegar a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, hace rato llegamos a la ciudad de Mar del Plata. Pero ahora estamos frente al hotel. Y tenemos que esperar porque a las 9 abren. Nos venimos con los bolsos. Porque sí. Para allá está la playa. Acá no se ve bien, pero bueno. Un rato lo van a ver. Son las 8 y 27 de la mañana. Está lleno de gente. Está lleno de gente. Apenas se puede caminar por las calles. Hay gente que hay. Y muy linda. Ahora se ve el mal. El mal. El mal. Ah, no viene de mal. Es una ciudad enorme esta. Enorme. Bueno, ahora vamos a desayunar unos mates. Con facturas. Ya me metemos llenos de comida. Acabo de llegar acá al hotel. Al monoambiente. Es un monoambiente. Como pueden ver. Ahora un ratito les hago el home tour. Y bueno. Para toda la gente que quiere saber cuánto cuesta esto. Básicamente. Acá tenemos un baño. Bueno, ahora un rato les hago el home tour cuando vuelva. O en otro video. En otro video les hago el home tour y les muestro bien el lugar. Pero por 10 días esto sale. En el próximo video les digo cuánto sale. Si lo veo. Porque si no, no lo van a ver en otro video. Y bueno. Estamos quedándonos en este departamento. Es un monoambiente. Muy, muy lindo. Recién acabo de llegar. Ahora me voy a ir para la plaza. Pero primero me voy a preparar bien. Que no dormí casi nada en el viaje. Estoy re cansado. Casi nos quieren venir a visitar. ¿Hay café? A ver qué hay. Bueno. Eso va para el home tour. Home tour. Bueno. Por lo menos hay sal. Sí. Sí. Ayer no va a ser para el sal. No lo voy a ir a la home tour. Bueno. Estamos en la plaza La Perla. La playa La Perla. Acá en la ciudad de Mar del Plata. Ya había venido acá cuando tenía 16 años. Y que ahora que tengo 18. Lo recuerdo. Como aquel momento. Bueno. No hay tanta gente. Como la que pensé que habría. Tenés cuidado con los botones que toco acá. Porque puedo cancelar la grabación en cualquier momento. Sinceramente. La verdad que no lo sé. La grabación de audio estoy hablando. Y hoy es un día bastante nublado. Nubleado. Entre nubleado y soleado. Pero bueno. Ahora me voy a poner las ojotas. Porque ya estoy en terreno arenoso. Bueno. Está loco el día. Hace sol. Hace frío. Hace sol. Hace frío. Pero hace más frío que calor. Así que. No sé. No creo que me meta por dentro del agua. Esto es el mar de Argentina. Gente. Esto es. El mar. Provincia de Buenos Aires. Mar del Plata. 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 no hay nadie y no hay nadie por algo por ejemplo acá hay muy pocas personas porque como se llama la arena está seca y vuela para todos lados y te golpean la cara entonces la gente no está acá porque si no se llenaría de arena entonces bueno fíjense donde no hay gente por algo es que no hay pero bueno por tema de pandemia obviamente que es recomendable alejarse mate las cosas que están ahí arriba hasta la cruz ahí la cruz esa que supongo que es enfermería ahí tiene una bandera que es negra y amarilla algo significa eso yo no tengo ni idea no me acuerdo pero hay un cartelito por ahí que dice que la roja y amarilla significa algo no no es que gano boca bueno ya son las 5 de la tarde más o menos a las 5 de las 6 de la hora mágica porque donde más lindo se va a filmar supuestamente lo nacimos por acá por la costa argentina recién acabamos de pasar por una de estas plazas que está acá por la enfrente creo que la bristol estaba la perla no sé bueno la verdad que muy lindo acá la ciudad a recorrer un poquito de la gente mire esto se llama mar mar del plata y por allá bueno por allá no hay nada entonces estructuras que hay acá la verdad muy lindo en los edificios que hay es una ciudad la verdad que enorme hay maico pues este es mi primer día en mar del plata después de más o menos años que olas porro que hay mucho porro acá pero bueno y prepárense que no hay mucho porro acá Gracias por ver el video. ¿Cómo me veo? Me veo muy lindo, ¿no? La verdad que una hermosura venir acá y deleitarse con el mar. Hermoso lugar, no se lo pueden perder. Esta tranquilidad no la van a encontrar en ninguna otra parte. Y la inmensidad de este lugar tiene pequeños destellos de algo mágico. Bueno, nos vemos. Así que bueno, vamos a ir al puente de Ilia. Un presidente radical que decían que era muy lento para hacer las cosas. Pero bueno, hizo este puente. No sé cuánto rata. Acá la gente pone sus candaditos a este gobierno que nos pone cada vez más trabas en la vida, cada vez más impuestos. Así que la gente pone los candados como para decir, loco, dejen de poner impuestos, hermano. No puede ser esos impuestos que están poniendo ahí. Vamos acá filmando todo este lugarcito. Es verdad que muy lindo. Acá tenés una vista. Y por allá tenés un muelle que la gente va por allá a sacarse fotos. Y acá hay una foto, una estatua de Favaloro. Favaloro fue un elfo mágico. Se metía dentro del corazón de la gente y se lo cambiaba. Un elfo que salió de una máquina, se metía en la cabeza de la gente y hacía que cambien su corazón. Acá tenemos un imitador de elegante y por acá tenemos una pista de patinaje para lo que hacen skaters. Lo que le gusta es skatear y hacer todas esas movidas, ¿viste? Bueno, ahí. Ahí la nota, guay. Esto creo que es la Plaza Bristol. También podemos comprar un choripán. Ahí en la calle, probar choripán. ¿Querés probar un choripán de Mar del Plata? ¿No? ¿O un hamburgueso? Bueno, acá me siento un poco más seguro porque está la policía. Bueno, obviamente que hay que tener cuidado. Primero queda acá el lugar, ahí está toda la policía. No sé si alguien me quiere robar. Supongo que la policía va a salir a correr y me va a proteger, ¿no? Acá tenemos un casino. Acá la gente gusta apostar. Esta sería como la parte más céntrica y también... No sé cómo se llama esta plaza. Pero bueno, la gente viene acá a hacer tipo shows. Por ejemplo, la de atrás mío es un imitador de elegante. Y de acá hacen un show de folclore. Ahí está el show de folclore en la calle. ¿Ves? No, 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 eh. Y también por acá tiene una parrillita. Que quizás en un rato podemos ir a llegar a comer. Bueno, lo que están viendo atrás mío es, si no me confundo, un lobo marino. La estatua esa del lobo marino. Bueno, que me sacó una foto ahí recién. Y bueno, son muy famosos acá en Mar del Plata. La gente viene a sacarse fotos. Y como pueden ver, estas plazas estamos enfrente del mar. La gente, como dije anteriormente, viene a hacer shows. Shows, shows callejeros. Muy, muy hermoso lugar. También hacen trencitas por ahí. Trencitas callejeras. Ahí no sé la verdad que estás viendo el show. Pero siempre hay shows de todo, todos los días. Y lo que temen es que hay varios shows en simultáneo. Por ejemplo, allá hay un tipo que está tocando una canción del chaqueño. Acá hay un tipo que está haciendo un show de magia, no sé qué carajo. Allá hay otro de folclore. Y por allá había otro que era una invitación elegante. Bueno, este sería el lobo. Vamos por allá que... Allá está el otro lobo. Vamos a recorrer un poco. Acá hay una estatua... Una estatua viviente. Acá se hacen trencitas la gente. Acá hacen pochoclos. Ah, ¿dónde están los pochoclos? Acá en la calle. Vamos a preguntarle cuándo están los pochoclos. Bueno, viste, es el otro lobo. Vamos a acercarnos un poquito más. Hay gente que está dando fotos. Por ahí lo están viendo, ¿ven? Lobo marino, una locura. Una locura tremenda, ¿eh? Cara. Bueno, yo cuando era chico me sacó una foto ahí. Porque esas rejas no estaban antes. Estas rejas no estaban antes. Las gradas se podían pasar. Y bueno, me saco una foto ahí sentado ahí. Si la encuentro, la voy a mostrar. No prometo nada. 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 Música Música Este puentecito Tienes que subir por allá arriba Música Por ahí y ahí Subís arriba del puentecito Muy hermoso este lugar La verdad Vamos a meternos por acá dentro A ver que hay Bienvenidos al 2022 Torreón Mar del Plata Ah debe ser un... Ah ven café acá Ah es un... Una cafetería no? Ah una cafetería acá Enfrente de este puente no? Vamos a ver por acá atrás a ver que más hay Ah no hay más nada por acá, igual es muy linda la fachada Miren lo que son estas Miren lo que son estas, esto Bueno vamos a ver si podemos subir ahí arriba Dale que se pone, dale Dale boludo, miren que lindo lugar Bueno ahí está la torrecita Vamos a ver si puedo entrar ahora Un ratito Estaba comentando que todo esto Hacían un show de televisión Y ahora fue todo restaurado el lugar La verdad que Muy lindo acá Queríamos venir a comer pero bueno no No había cena, solo los sábados y domingos Hacen cena Hoy solamente hay café pero bueno ya me tomé un café Miren que linda estatua Que tenemos por acá Hermoso hermoso este lugar El torreón Está embrujado Dicen A ver Muy linda Muy linda Sí, que tiene una excelente vista que tiene Esa lámpara Mira lo que es Oh la verdad que Una hermosura Miren los floreros que tenemos acá Acá se cuenta Acá se cuenta Sí Sí, eso lo puedo entrar Podés pasar ahora ya está todo medio cerrado Pero podés pasar y ver Ah bueno Mira acá hay un buzón No sé bien de qué será esto Pero fue como una exposición de arte que hubo acá Vamos fijando todo rápido Y vamos a ver si podemos venir mañana Si el tiempo me da Mira que lindo estos colores que se forman con la luz violeta Ultravioleta la verdad A ver como me veo yo con esta luz Me veo más lindo o sigo siendo igual de feo Un café con una muestra de arte Ah pensé que es una Remington Pero no Es una Underwood La primera vez que la veo hoy Projeta postal No che la verdad que es muy lindo Artista de Mar del Plata Mira Mar Platense Como escribían antes no Parece la declaración de independencia Eso fue el torreón Otra cosa más por acá A ver Ah firme un poquito ahí no Esta es otra zona más para tomar café Que pareciera que tiene un vidrio Pero no No tiene vidrio Un pianito tiene Mira Si Como bastante antiguo encima Mira un piano de cola Parece que está bastante bueno Funciona Lo usan para hacer Si Ahí usas que se toca Se va a tocar para la cena Si Ah Mira que lindo Que lindo Ah acá se ve más lindo Es como una torre medieval Wow che que lindo Ahora que es hermoso esto Antes de terminar el recorrido por la ciudad de Mar del Plata El primer día en la ciudad de Mar del Plata Llegamos por la calle Falucho y Mendoza Hasta esta estructura Que ahora no está enfocando bien por la luz Pero más o menos se puede apreciar La especialidad Un mirador en el que vos te podés subir Y observar toda la ciudad No sé si pueden apreciar Parece del jorobado de Notre Dame O algo por el estilo Una estructura muy muy bella Tenemos la bandera argentina Y la bandera de Buenos Aires Se llama la Torre Tanque Las visitas son de lunes a viernes De 8 a 15 Y de 6 a 9 Son las 9 Así que justo, justo, justo Termino No se requiere reserva previa Si todo sale bien El próximo video Vamos a ver si lo podemos hacer En este mirador Y ver toda una locura de noche Hermoso Está el sereno cuidando el lugar Como debe ser El lugar es no solo alto Sino que ancho Miren lo que ves por acá Una estructura media, media gótica Es una locura Y bueno si todo sale bien Vamos a hacer un video de día acá Pero bueno no quiero prevenir nada Porque no sé Si voy a poder volver acá Por lo menos en estos días Que me estoy quedando En Mar del Plata No se ve absolutamente nada Pero bueno podemos ver Otro punto de vista de la estructura Acá hay como un panteón grande Y como unas casas viejas Pero como digo no se ve Porque es muy tarde Son las 9 de la noche Y bueno acá va a terminar El video de Mar del Plata Si te gustó no te olvides Suscribirte Dejar tu like Comentar cualquier cosa Cualquier lugar del mundo Al que quieras que vaya Yo voy a hacer lo posible Para poder ir Hold on Hold on